Maribel Guardia nunca le guardó rencor a la otra mujer. Este no fue el único dolor que sufrió por Joan Sebastián. Maribel demostró una gran madurez que la liberó de su pasado. El único hijo de Maribel Guardia todavía era un bebé, cuando Joan Sebastián tuvo un amorío con una compañera de trabajo de ambos. En los cuernos, debes saber cuándo puedes perdonar y cuándo no. Pero en el caso de Joan, yo sabía que no era un desliz. Yo sabía que era un comportamiento habitual que él tenía. Maribel estaba tan enamorada de Joan que en ese momento no notó las señales de alerta. Ellos se conocieron por primera vez en un palenque. Ella estaba comprometida y él le aseguró que no iba a casarse con su novio. Tiempo después, cuando Maribel trabajaba en su primer álbum, le presentaron a una persona que podría ayudarla en ese proyecto. Le dijeron que él la visitaría en su casa. Y Maribel se llevó una tremenda sorpresa al descubrir a Joan Sebastián sentado en su sala. La atracción fue instantánea. Y como explicó Maribel, el bebé llegó antes que el disco. Maribel no quería tener más hijos, pero en cuanto nació Julián, Joan le dijo que deberían tener más bebés. Entendí que me quería seguir teniendo embarazada, pues, para retirarme. Y de alguna forma para hacer... sus cosas. Porque sí que era terrible. Joan era posesivo y sentía muchos celos de la carrera de Maribel. Nos sentábamos a ver una película y salía una película mía. Entonces me dejaba de hablar una semana. Se iba. Era muy desgastante emocionalmente para mí. La gota que derramó el vaso llegó cuando protagonizaron la telenovela Tú y yo. En el set, Joan Sebastián conoció a Arlet Terán y tuvo un romance con ella. Arlet tenía 19 años y el cantante 45. Joan Sebastián pensó que Maribel no lo dejaría a pesar de la infidelidad. Sobre todo porque acababan de tener a su bebé. Pero Maribel estaba decidida y nada la hizo cambiar de opinión. Ahí entendí yo que él era un mujeriego empedernido y que no iba a cambiar. Y bueno, yo creo que no cambió. La actriz piensa que cada relación debe evaluar los errores cometidos para considerar si vale la pena perdonar y seguir. En su caso, Maribel no estaba dispuesta a soportar que le volvieran a poner los cuernos. Y estaba segura de que volvería a pasar. A pesar de que Joan Sebastián le rogó que se quedara, ella siguió su camino priorizando su bienestar y el de su hijo. Lloré muchísimo hasta que sané mi alma y dije, para adelante, para atrás solo los cangrejos. Con el paso de los años, Maribel compartió más detalles sobre su ex. Una de las declaraciones más sorprendentes fue la que hizo sobre Arlette Terán. Todos esperaban que le guardara rencor, que no quisiera hablar sobre ella. Nada fue más alejado de la realidad. Yo a Arlette Terán no la culpo absolutamente de nada. Ella era una chiquilla y aparte el que me quería supuestamente era él, no ella. Entonces yo nunca le eché la culpa a Arlette, a Joan sí. Maribel prefirió no guardar rencores para concentrarse en ella y su hijo. Maribel y Joan Sebastián fueron amigos hasta los últimos días del cantante. Y de vez en cuando, él le llegó a decir, de la que te salvaste, guardia.